¡Ay, señora! Otra vez no probó la comida. Me voy, señora. Me voy con él. Me juro que algún día regresaré. Regresaré, señora. Y le demostraré a usted y a todos. Que yo valgo mucho más que Federico Rivero. Que Federico Rivero y que todos, señora. ¿Me oyó bien? Que todos. ¡Cristina! ¡Ciesto, el cielo! ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Te amo, Cristina! ¡Te amo! Dios mío. Se me había olvidado. Señora, llamó el joven Carlos Manuel para avisar que ya venía para acá. Gracias, Vicente. Lo esperaremos a cenar. ¿Tiene usted algún inconveniente? Por mí no se preocupe. Está bien. ¡Cristina! ¡Cristina! Es necesario que sepas que vino Diego. ¡Diego Hernández! Ya se fue. Pero me aseguró que volvería por ti. ¡Te lo juro! ¡Te digo que vino! ¿Por qué no quieres creerme, hija? ¡Vamos a su cuarto, señora! ¡Venga, venga! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro, Vito Diego! ¡No es un impreso! Buenas noches. Disculpen mi retraso. ¡Ya estoy aquí! Perdón por llegar tarde. No hay cuidado. Pasemos a la mesa. ¿Qué fuiste a Ojo de Agua, mañón del carro? Sí, madrina. Y no le había dicho. Pero José María va a ser el administrador de mi hacienda. ¿Y quién te lo autorizó? José María y sus abuelitos no son esclavos. Ni pertenecen a nadie. Pueden trabajar donde quieren. Desde que le regalaste Ojo de Agua a esta niña se ha vuelto muy altanera. ¿Por qué dices eso? Hoy me corrió de su hacienda. Algo a diez. Yo no hice nada. Pero si ella no me quiere en su casa, yo tampoco la quiero en la mía. Así que María del Carmen, ahora mismo te me largas de aquí. Corre usted de su casa porque no le quise vender Ojo de Agua. ¿Quisiste comprarle su hacienda a María del Carmen? Esas tierras fueron mías y las quiero recuperar. ¿Qué hay de malo en eso? Que tú perdiste Ojo de Agua en una puesta. Pues sí, pero ya que esta muchachita es la nueva dueña que se vaya a vivir allá. Vamos, esperas para él. María del Carmen. María del Carmen. Eres un desalmado, Federico. Sabes lo mucho que quiero a mi aljada. Solamente lo haces para hacerme sufrir. Deja ya de hacerte la víctima y sobre todo delante de las visitas. Don Federico, perdóname que intervenga, pero su esposa no le hace bien este tipo de ilusiones. Yo ya terminé de hablar. Es más, me voy. Aquí siento que me ahogo. Antes tenemos que dejar este asunto bien claro. Doctor Robles, le ruego que nos disculpe un momento. Por supuesto, Cristina. Con permiso. Si María del Carmen se va, yo me iré con ella. Ya te lo dije. Si María del Carmen se va, yo me voy con ella. No lo voy a permitir. Eres mi esposa y me debes obediencia. No soy tu esclava. Recuerda que yo soy el dueño de todo y se hace lo que yo diga. ¿Dueño? ¿Dueño de qué? Si yo no estuviera ciega, tú no dispondrías de nada. ¿Eso crees? ¿Se te olvida que estamos casados por bienes mancomunados? Pero mi firma es la única que cuenta. Pues te guste o no, todo lo tuyo es mío. ¿Entonces por qué siempre tienes que recurrir a mí? Te lo repito. María del Carmen no se irá. No se irá de aquí el día que se case, que tenga hijos. ¡Antes no! Ella se va a ir ahora mismo porque así lo he decidido. Federico, no te lo había dicho. Pero el comandante Guerrero continúa haciendo averiguaciones sobre la muerte de Diego. ¿Y eso a mí qué me importa? Eso pasó hace tanto tiempo que ese caso ya debe estar cerrado. No te sientas tan seguro. Yo aún estoy viva. Puedo declarar. ¡Denunciarte! ¡Ay, Cristina! ¿Con qué pruebas, eh? Hola, Juancho. A ti te andaba buscando, Federico. Bueno, ya me encontraste. Quiero comentarte un asunto muy importante. Te espero mañana temprano en el Palacio Municipal. Te voy a dar una noticia que te va a paralizar. No me digas que vas a perunciar. No, no, no. Sería absurdo. Me queda muy poco tiempo en la presidencia. Ahora hay que buscar la persona adecuada para que continúe con mi labor. A ver, a ver, a ver, a ver. Parájame la más despacio. Juancho, sírvele una copa a mi amigo que la llevo la delantera. No, 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 no es necesario. Voy a... No, no, no me sigo. Juancho. Oye, un trapo. Voy, patrón. Yo me tengo que ir. Mejor hablamos mañana. Oye, si es algo importante, suéltalo, ¿no? Mejor mañana. Ahorita no estás en condiciones. Seguimos, Jalipo. Ahí está, está bien. Salud. Salud, amigos. ¿Por qué brindamos? Por Cristina Álvarez de Rivero. Mi esposa. La vieja más brava de toda la región. Salud. 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 Bueno, ¿y para qué querías verme? Ya te lo dije anoche en la cantina. Me queda muy poco tiempo en el puesto de presidente municipal. ¿Y qué hay con eso? Bueno, yo he estado pensando que, bueno, somos amigos y... Yo creo que merece ser algo más que el gerente de la sociedad exportadora de plátanos de la región, ¿no? ¿Qué quieres decir? Habla claro. Ay, Federico, por favor, al buen entendedor con pocas palabras. Estoy pensando en que la persona que me sustituya tiene que ser alguien bien conocido por todo. Que la gente respete. Pero bueno, ¿y en quién has pensado? En ti. Convencí al partido y vamos a lanzarte como candidato a la presidencia municipal. ¿Estás hablando en serio? ¿Tú crees que tengo posibilidades? ¡Por supuesto! ¿Qué te parece la idea? ¿Acepto? ¿Eh? Seré el próximo presidente municipal de este pueblo mugroso. ¡Qué buena idea! ¿Le urge mucho hablar con don Federico? Sí, me urge. ¡Apúrate, Pedro! ¡Eres un flojo y pachorro! ¡Fuérale! Un día de aveso se voy a correr. ¡Don Federico tiene razón! ¡Todos ustedes son unos... ¡Eres un flojo! ¡No le abres hacia Pedro! ¿Qué no ves que ha estado enfermo? Pues usted dirá lo que quiera. Pero yo nada más acepto órdenes de don Federico. Entonces hablaré con mi tío. Las condiciones de trabajo para estos hombres van a cambiar. De eso te lo aseguro. ¡Dos Manuel! ¡Ahí viene! ¡Permiso! ¡Qué bueno que te encuentro! ¡Le tengo una sorpresa! Estoy propuesto para presidente municipal. Negro, por ti. Hijo. Entiendo que te des molesto conmigo por todo lo que ha pasado. Pero... Pero te debo una explicación, ¿no? Tú me conoces, sabes que soy un hombre explosivo. Que te hayas enfrentado conmigo para defender al estúpido de José María hizo que yo perdiera el control. Pero Manuel, tú sabes que te quiero con un hijo, ¿eh? Pues soy incapaz de hacerte daño. Está bien, tío. Dejemos eso a un lado. Ahora quiero pedirte por tus trabajadores. Tienes que hablar con el blog, que los trata muy mal. Una cosa es que sea el capataz y otra que piense que estos hombres son... ...son animales de carga. Hablaré con él. No te preocupes. Mira, también vine a buscarte porque quiero pedirte... ...quiero pedirte que perdones a María del Carmen. Perdónala y... ...y permítele que siga en la hacienda. Nunca. María del Carmen se larga de esta hacienda. ¡Glorio!